Amada pastora, el hermano tres años, más de tres años estuvo enfermo, del estómago se hinchaba, no podía comer bien Pero al momento que tomó siete veces el agua y ahora se levantó y ya no siente dolor, desapareció para la gloria de Dios ¡Aleluya! ¡Un fuerte aplauso a Jesús! ¿Quién lo hizo? ¡Jesús! Venga mi hermano, venga por acá, muy buenas noches, ¿cuál es su nombre? Mi hermano, yo me llamo Santos Hermano Santos, mirando por allá, por favor, usted tenía un problema acá en la próstata, también me decía, ¿no? Mi garganta me dolía, mi próstata me dolía, todo mi cuerpo y ahora estoy sano Ese rato grave estaba doliendo, ahora lo que me dice, sano estoy hermana ¿Hace rato le estaba doliendo? Sí, hace rato ¿Qué pasó cuando tomaste el agua? Como estaría limpiando una botella sucia, así se ha limpiado Como si fueras una botella sucia, empezó a limpiar el agua Sí Ahora estás sano Estoy sano ¿No le duele? No duele ahora Mire, dele un fuerte aplauso a Jesús ¡Gloria a Dios! ¿Quién lo hizo? ¡Jesús! Por eso ustedes han recibido igual su milagro, a ver agáchese varonas y muévase en el nombre de Jesús No es en vano que hayan traído botella de agua, eso es fe, amén Amén Libre Libre Sano Sano ¿Quién te sanó? El Señor ¿Cómo se llama el Señor? Jesús Levanta tu manito, dile gracias Jesús Señor, gracias Jesús, lo que me ha sanado, gracias Jesús Gracias papito, gracias Señor, denle un fuerte aplauso a Jesús Su ál de Dios ¿Qué pasó?